Bien, en esta oportunidad vamos a crear un archivo de 2048 x 2048 a 72 píxeles de resolución. Ok, no puede estar activa esta opción de mesa de trabajo, tiene que estar a citar cualquiera está acá. El fondo es de color blanco. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, en la plataforma de NICEF, ahí están estos tres archivos del ejercicio número 5. Entonces lo que hacemos ahora es arrastrarlos aquí al archivo de Photoshop y a este le decimos Enter, luego Enter otra vez y ahora hacer por tercera vez. Ok, entonces lo que hacemos ahora es con la herramienta de mover, oprimimos la tecla V y aquí obtenemos el seleccionado. Seleccionamos el objeto, oprimimos Shift para que se mantenga en la misma alineación y entonces posterior a ello lo que hacemos es mover de posición estas tres imágenes. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a oprimir tecla Shift y Alt para que nos permita hacer el escalador uniforme. ¿Listo? Oprimemos aquí en el pinzamiento espinero, a esto le decimos Enter o doble clic y a estas tres capas le vamos a dar clic derecho y le decimos Rasterizar capas. Muy bien. Entonces la herramienta que vamos a utilizar ahora es la herramienta Lazo. ¿Listo? El atajo de teclado es la tecla L y entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a acercarnos a nuestra imagen y lo que vamos a hacer es, con la tecla L, con la herramienta Lazo, entonces vamos a hacer el recorte, vamos a dar clic sostenido acá. ¿Listo? Le damos aquí control D, vamos a seleccionar la capa, que es esta, es la que va a tener el fondo gris, entonces aquí lo que hacemos es dar clic sostenido acá y entonces empezamos a trasladar el cursor por todo el borde y esto lo vamos a hacer por sector. ¿Ok? Entonces vamos a darle aquí suprimir, damos control D, y continuamos realizando el recorte. Le damos suprimir, control D, para desplazarnos en Photoshop en el espacio de trabajo tenemos que oprimir la tecla barra espaciadora para que nos salga la mano, entonces lo que hacemos allí es desplazarlos según como necesiten. Entonces aquí vamos a recortar esta parte de acá, y aquí le damos suprimir. Damos control D, para quitar la selección, la selección, la selección. Tenga en cuenta que para cerrar la selección, entonces yo lo que hago es, doy clic sostenido, en esta parte, llevo el cursor por acá, y aquí en este punto de origen, entonces yo aquí le tengo que dar un clic para que mi Photoshop me interprete que ahí yo tengo que terminar mi selección. Entonces aquí le damos suprimir. Damos control D, y así vamos a hacer el recorte en toda esta imagen, hasta que nos quede de esta manera como está aquí. ¿Listo? Ella nos tiene que quedar así. ¿Listo? Esto, tengan en cuenta que esto es algo que, pues, de primerazo nos va a tocar hacer varios intentes al principio, dado que, pues, esta herramienta, el mejor manejo que nosotros podemos darle es con la tableta digitalizador. ¿Sí? Hacerlo con el mouse se puede, pero entonces nos lleva un poquito más de tiempo. ¿Sí? Y es un poquito menos preciso. Entonces, este ejercicio, una vez ya lo tengamos terminado, este recorte de acá, entonces lo que vamos a hacer es darle control shift, control shift S, que es para guardar el ejercicio. Y entonces, entonces, nosotros, este primero, lo vamos a guardar como ejercicio 05, lazo, en formato PSD, ¿cierto? Que es este primer formato que nos aparece acá. Y ahí le damos guardar. Entonces, una vez hemos realizado todo el recorte, entonces guardamos ese primer elemento, ese primer archivo, como ejercicio 05, lazo, punto PSD. Y así terminamos ese ejercicio número 5.